Muchos sois los que estáis enganchados a los Sims. Bueno, pues este es un regalito para vosotros porque Electronic Arts ha presentado este nuevo vídeo con más novedades sobre los Sims 4 a trabajar. La primera expansión de este título de simulación social que hace las delicias de los más fanáticos de los Sims. Bueno, pues llega a las tiendas el próximo mes de abril. Aquí tenéis su primer tráiler oficial. Se muestra una original historia, la vivida por dos maniquís en una tienda. Y además, en esta ocasión estamos viendo que está totalmente subtitulado a nuestro idioma el tráiler para que absolutamente no os perdáis ni un solo detalle. Bueno, esta expansión va a traer nuevas profesiones para los Sims como principal novedad y opción de abrir nuestras propias tiendas y negocios para ganarnos la vida. De hecho, el tráiler, como podéis observar, se centra precisamente en esto, por lo que vais a poder ver cómo van a ser las diferentes actividades comerciales que vais a poder disfrutar en esta ocasión, en estos Sims 4 a trabajar. Un título que, como ya he dicho, llega el próximo día 9 de abril y lo hace en PC, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!